El gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, inauguró la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores 2016, perteneciente al Consorcio de Universidades Mexicanas, en donde participan representantes de diversas instituciones de educación de nivel superior. Con la presencia del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, Salvador Jara Guerrero, el mandatario estatal se pronunció a favor de una educación de calidad en la que se dé prioridad a la superación y pensando en el interés colectivo. En este contexto, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció la trayectoria del funcionario federal, quien se ha desempeñado al frente de diversas responsabilidades relacionadas con el sector. A nombre de la SEP, el funcionario federal ofreció todo el respaldo y reconocimiento al gobernador, Héctor Astudillo, por el trabajo que ha realizado en materia de la reforma educativa en la entidad.